Hola, soy Susan Pagola, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad UPAU de Trujillo y fui parte del CADO Universitario el año 2019. Para mí el CADO Universitario ha significado una gran experiencia de poder conocer ponentes, poder aprender de ellos, ponentes que hasta el día de hoy reconozco y sobre todo poder aprender de jóvenes de diferentes partes del país, de diferentes universidades, de institutos. Hice grandes amigos, amigos que hasta el día de hoy mantenemos contacto. Yo creo que a mí el CADO Universitario lo que me enseñó fue que sin importar en la carrera que estudiemos o la gestión que hagamos, podemos aportar al país. Es por eso que al día de hoy yo he tenido la oportunidad de trabajar en gestión pública y me dedico a trabajar en gestión de proyectos sociales. Yo invitaría a todos los jóvenes a atreverse a ingresar a la administración pública y también atreverse a impactar a través de diferentes proyectos sociales. Creo que no hay nada más gratificante que desde nuestra carrera, desde nuestra profesión, poder contribuir un poco más a transformar realidades de diferentes niños y jóvenes en diferentes partes del país. Gracias.